Tomé una decisión en su momento de retirarme y desde ese día que quedó atrás la etapa de de jugador de tenis y arrancó otra nueva vida. Nadal, Ferrer y un montón de españoles, siempre está la relación que mantuvimos en el circuito, aparte con ellos está el fútbol de por medio también. Fui muchísimas veces a Nueva York y nunca pude ir a conocer la Estatua de la Libertad. Como capitán de la Davis, obviamente en un futuro me gustaría hacerlo y ojalá poder tener esa hermosa posibilidad. He competido sin tomar nada y con fiebre por miedo del trauma que ya a uno le queda. Tengo que hacerle un monumento a la raqueta por todo lo que me dio, porque me dio muchísimo más de lo que yo hubiese imaginado. ¡Gracias!